Buenas. Bienvenidos a mi curso de métodos matemáticos. Hoy nos toca conversar sobre variedades lineales e independencia lineal. La agenda, como le estoy diciendo, es consideramos primero independencia lineal, luego vemos algún esquema para poder calcular si un conjunto de vectores es linealmente independiente o no, que va a ser el determinante de Graham. Pasamos a qué cosa es una base ortogonal y cuáles son las virtudes de expresar un vector como combinación lineal de un conjunto de vectores ortogonales y terminamos con un esquema, con un método de ortogonalización de Grant Schmidt. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es generalizar la idea de independencia lineal. Esa la tenemos desde los vectores en R3, en el sentido de que un conjunto de vectores de 1, B2, B3, Bn, si estamos en dimensión finita. Van a ser linealmente independientes. Si yo esfuerzo a que números por esos vectores sumados me den a mí y lo igualo a cero y necesariamente mi única solución es que los vectores, las cantidades, los números con los cuales yo multiplique sean todos iguales a cero. Es decir, si yo expreso un vector cero como combinación lineal de esos vectores que yo estoy probando si son linealmente independientes o no, los multiplico y únicamente mi única solución es cero. Es decir, todos los números son. Eso lo hemos visto cuando si ustedes en R3 hacen cero vector es igual a algo por i más algo por j más algo por k. Y el vector cero va a obligar a que alfa, beta y gamma sean cero necesariamente. Ese es exactamente el mismo concepto que estamos utilizando arriba, pero ahora con vectores que son abstractos, vale. Es decir, son funciones, son matrices, todo lo que hemos considerado como vectores abstractos en las clases anteriores. Por lo tanto, una determinada función que yo la puedo expandir como un conjunto de números por unos vectores, ahora si yo igualo esto a cero, estos vectores van a ser linealmente independientes, si mi única solución es que los CI sean cero. Entonces, un bono adicional que vamos a tener es que si un conjunto de vectores son linealmente independientes, automágicamente ese conjunto de vectores son base para el espacio vectorial. ¿Y qué significa base? Que cualquier vector de ese espacio vectorial pueda ser expresado como 5i más 4j más 3k. Eso es lo que teníamos en R3. Y ahora lo que vamos a tener es que una función, que la voy a expresar, como una suma de números, alfas i, por una serie de otras funciones. Y lo que vamos a ver desde i igual cero hasta infinito. En ese caso, estoy generalizando el concepto de base. Un conjunto de funciones linealmente independientes, un conjunto de vectores linealmente independientes, expresan cualquier otro vector como combinación lineal de esa base. Ahora hay sutilezas, porque esa base, ese conjunto de vectores linealmente independientes, puede ser que tengan unos pedazos que sean subespacios, que sean vectores, donde los vectores que vivan allí sigan viviendo ahí y generen un subespacio. Eso, si lo piensan, es que este es mi espacio vectorial y dentro de ese espacio vectorial hay un pedazo en donde los vectores acá viven y ahí hay una base. Allá dentro, en ese subespacio, hay un conjunto de vectores linealmente independientes. Tengo una subbase. Y también del lado de acá, tengo otros vectores. Y finalmente del lado de acá, tengo otros vectores. Y eso es lo que se está representando acá. Eso también lo teníamos en R3, porque en R3 ustedes se acuerdan que los vectores que viven acá en el piso, en el subespacio X y Y son efectivamente un subespacio. Y yo puedo establecer esta suma que es una suma directa. Sumo subespacio y construyo un espacio vectorial más grande. Ahora, ¿cuál es, digamos, una forma complementaria a la que mostré para determinar si un conjunto de vectores son linealmente independientes? Yo los sumo, los multiplico por números. Los sumo y los igualo a cero. Y resuelvo esa ecuación. Si esa ecuación me da que mi única solución que todos esos números que multiplicaban a los vectores sean cero, bingo. Ese conjunto de vectores es linealmente independiente. Pero también me puedo construir lo que se llama el determinante de Gram. Y lo importante, lo bonito de construir el determinante de Gram no es el determinante mismo, sino la forma como la construyo que va a ser una metodología estándar de aquí en adelante. Y es muy fácil. Yo expreso inicialmente mi vector, mi vector, este vector, como una combinación lineal de los elementos de la base. Es decir, números por la base. Números por la base de ese espacio vectorial. Eso siempre se puede hacer. Y ahora voy proyectando por cada uno de los elementos de la base. Es decir, acá voy a proyectar esto por b, acá por b2, acá por bn. Y fíjense que, fíjense que yo lo que estoy proyectando es la ecuación completa. Tanto en la parte izquierda como la parte derecha. De este lado, de este lado, están los x, que es lo que yo puse acá. Y de este lado, está la suma. Y yo estoy proyectando. ¿Y qué termino teniendo? Termino teniendo que quiero saber cuáles son estas incógnitas. Y si quiero despejarla, pues sencillamente yo sé que estos son números. Porque esos son los productos internos. Si ese determinante es distinto de cero, automágicamente yo he descubierto que mis vectores, mi conjunto de vectores, ese grupo de vectores con el cual yo arranqué, son linealmente independientes. Ahora pasamos al concepto de base ortogonal. Ya hemos visto, cuando definimos el producto interno, que a partir del producto interno, yo puedo determinar el ángulo, el ángulo generalizado entre esos vectores astrales. Y si yo genero un conjunto de vectores, tal es que el producto interno entre ellos, únicamente me sobrevivan aquellos en donde i es igual a j, porque tengo una delta de Kronecker, entonces automágicamente si i igual a j es uno, y si i es igual, es distinto de j es cero. Por lo tanto, únicamente me vas a sobrevivir cuando yo multiplique un vector por el mismo. Cualquiera de los otros vectores que son base de ese espacio vectorial va a darme cero. Y automágicamente eso será ortonormal. Si un conjunto de vectores, todos esos vectores son ortonormales entre sí, automágicamente yo voy a tener una base. Ese es un bono. Si yo tengo un conjunto de vectores ortonormales o ortogonales entre sí, tengo una base. Y lo otro es este esquema que les voy a mostrar de cálculo, en donde tengo un vector cualquiera, que lo expreso como combinación lineal de los elementos de la base. A partir de ahí, igual que hice con el determinante de Gram, proyecto base por mi vector. Ese es del lado izquierdo de mi ecuación. Y del lado derecho de mi ecuación, tengo base. El mismo vectorcito que estoy proyectando. Y este que está acá, y este que está acá. Es el vector x. Porque yo puedo expresar ese vector x como una combinación lineal de los elementos de la base. Y eso que me permite, me permite a mí despejar quiénes son. Quienes son los CES. ¿Por qué? Porque yo voy a tener de este lado. Y de este lado. Y listo. Entonces, ¿qué estoy obteniendo de bono? Que si yo tengo una base ortogonal, u ortonormal, pero ortogonal. Yo puedo despejar cada uno de los números, cada una de las componentes, limpiamente. Eso también lo teníamos cuando teníamos un vector ijk. Si ustedes tienen a, que es 3i más 4j más 2k. Y ustedes proyectan este vector a por i. Automágicamente les da 3. Les da la componente. Filtran todo el resto de componente y se quedan con una. Aquella en donde se da la proyección de ese vector. Entonces, si su base es, esto es lo que complementa acá. Si su base es ortonormal, esto que está acá va a valer 1. Y con esto llegamos a un esquema, un poderoso método que es, ustedes tienen una base que no es ortogonal. Es decir, tienen un conjunto de vectores linealmente independientes. Y quieren convertirlo a una base ortogonal. Pues sencillamente lo meten en una maquinita que se llama el método de Grant-Schmidt. El método de Grant-Schmidt es algorítmico, además. Puede ser programado en sistemas estos de manipulación algebraica. Y es que ustedes van de este conjunto de vectores que no son ortogonales. Van a construir un conjunto de vectores que sí son ortogonales. Y estos de acá es el resultado de la maquinita. Y estos de acá son los vectores. que no son ortogonales. Y tú quieres ortogonalizar. ¿Qué vas a hacer tú? Tú proyectas este vector. Primero tomas uno de ellos, el que más te guste. Vamos a suponer que tomamos este. Este es nuestro E1. Y ahora yo quiero construir a partir de este vector, a partir de este vector, quiero construir el ortogonal. Quiero quitarle un pedazo que es colineal a E1. Y quiero quedarme con su pedazo ortogonal. Y te das cuenta que este vector, este que está acá, es la suma de estos dos vectores. Este que está acá, que es la proyección de este sobre el anterior, el que tú tomaste. Y este que está acá es su complemento ortogonal. Cuando haces eso, tú lo que estás arrestándole. Quitas esto. Y te quedas con esto. Lo haces de manera algorítmica y encuentras toda la base. Y esta es la manera algorítmica de... ¿Qué hemos hecho? ¿Qué cosa es dependencia e independencia lineal? Planteamos el determinante de Gram, que es los productos internos. El determinante de la matriz de productos internos que yo genere, de mi conjunto de vectores linealmente, que estoy evaluando si son linealmente independientes de Gram. Luego, discutimos, planteamos, ¿quiénes son bases, su espacio, su base? Y finalmente, vimos que si tú tienes un conjunto de vectores que son ortogonales entre ellos, automágicamente tienes bases. Es decir, esos vectores ortogonales entre ellos son linealmente independientes. Y para terminar, fuimos hasta... ...el método de ortogonalización de Gram. Quedan propuestos los siguientes problemas para la discusión durante el curso. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.